Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a esta lectura especial semanal de Sagitario. Escuchadla si tenéis a Sagitario como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia es muy real y nos ayuda a alcanzar lo que deseamos más rápidamente, abriendo caminos y puertas. Voy a comenzar vuestra lectura Sagitario y tengo un estreno, una nueva baraja de tarot que es muy divertida, de una gran artista con personajes muy coloristas, como veis positivos, para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses. ¿En qué está pensando esa persona especial o quién va a llegar a tu vida? Vamos a saberlo todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes sabremos qué es lo que siente y piensa esa persona que tú amas Sagitario, que pudiera ser un ex, un amigo, amiga especial, un alma, una llama gemela, o estás en una relación o alguien te espera en la distancia. Y esta baraja es muy adivinatoria, siempre sorprendente lo que nos llega a decir. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, basado en el tarot para saber qué va a suceder entre vosotros dos, pero sobre todo, para mí, lo más importante es descubrir con los consejos de las cartas los números maestros que quieren deciros vuestros guías para estar en unión y que los tenéis. Sagitario, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a sacar unas iniciales para vosotros. Quiero que penséis en esa persona que amáis tanto o que deseáis encontrar. Un nuevo comienzo. Sagitario, sagitario, sagitario en el amor, sagitario, estas iniciales, puede ser un amor secreto. Estas han saltado. Tengo la M, mi amor, mi amante, mi prometida. Gracias por todo el amor que me has entregado con la G y con la O. Y la U. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales, esta persona especial. Voy a comenzar. Gracias a todos por estar en nuestro canal, por haber llegado. Sé que hay muchos que sois nuevos. Gracias por formar parte de esta gran familia y comunidad. Aquellos que me seguís desde el comienzo, amigos, os quiero mucho. Recuerdos vuestros nics cada vez que me contáis una historia. Quiero que en vuestra vida sí esté el amor, la pareja de vuestros sueños, porque es posible alcanzarlo. Muchos tenéis metas materiales. Puede ser un negocio, un trabajo, mudaros a otro país, compraros una casa. No hay nada imposible. Perseguid vuestros sueños con persistencia y mucha voluntad. Gracias, activad la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, sagitario, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estéis buscando o algún sueño material. Sagitario, ¿qué le depara sagitario en el amor? En esta semana de abril y próximos tres meses. Sagitario, primera carta, hay algo muy material que viene para ti. Hermosísimo este as de pentáculos, ya está con escalfríos, que siento. Tauro, Virgo y Capricornio. Amor, tú y yo dejamos en nuestro pasado algo que debió continuar. Puede ser en otoños e inviernos cuando tú hayas llorado alguna vez, sagitario, por esta persona y con este as. Dios creó el mundo y nos dio la oportunidad de cruzar nuevos portales, países, derribando las fronteras entre tu persona y tú, para que tuvieses una vida floreciente. Y tal vez, sagitario, tus lágrimas han servido para reconducir este amor y hacerlo mucho más grande. Sigue pisando estas hojas, amor, porque voy a recuperar para ti el pasado con nostalgia y lo que viene a continuación. Porque es una persona material, muy grande y ambiciosa con este as. Y vengo a entregarte una moneda gigante del sol, una materialización. Tu relación, sagitario, y comenzando una primera carta. Y yo me guío mucho por esta. Y voy a colocar todos los signos de tierra. Algunos habéis pensado en veros otra vez, si estáis en la distancia, de encontraros reconciliaciones o de seguir avanzando con un pacto, un compromiso, una boda, una convivencia. Algo muy serio para ti. Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana? De abril y próximos tres meses, sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana? De abril y próximos tres meses. Rey de copas. Hay una persona que te está pensando muchísimo, que tal vez no ha hablado suficiente de sus sentimientos por ti. Y puedes ser alguien que se dedique al mundo espiritual, de la salud, que cuide a otros, que proteja mucho a su familia con este rey de copas. Escorpio con los signos de tierra. Amor, yo sigo colgando por ti este estetoscopio y mis rosas rojas porque tengo una gran copa de amor. Quiero que seas partícipe de mi vida, como si fueras mi mujer, mi esposa. Algunos de vosotros habéis estado casados con esta persona y cuidando de vuestros hijos. Quiero alimentarte con mi amor y muchas palabras que quedaron atrás y no en el olvido. Sigo recordándolas. Hay agendas, anotaciones, conversaciones de tu rey de copas o de tu reina, porque son energías. Qué hermoso. Amigos, tenéis una persona al otro lado que os ama muchísimo. Lo eres todo, para él o para ella. Y quiero cuidarte, tener una casa con este as de pentáculos. Sagitario, ¿qué le depara Sagitario en el amor? En esta semana, karma, la carta de la justicia, algo quedó atrás, Sagitario, para ti. Viene con una reconciliación hermosa. Los dos sois personas muy creativas con estas copas y este rey. Y podéis hacer vuestros sueños muy reales con el as. Pisad la tierra, Sagitario, y poned vuestra flecha muy directamente hacia lo que queréis. Karma, tus lágrimas también han sido mías. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana, compromiso. Amigos, voy a darle la vuelta a la baraja y quiero que vosotros mismos descubráis lo que tenéis. Porque vengo con muchos viajes para ti, el matrimonio, yo os voy a enseñar las cartas. Para que vosotros veáis que son muy diferentes entre todas ellas y que estas cartas debían de salir para vosotros. No existen tales miedos y bloqueos porque no han saltado, ni invisibles, ni noches oscuras, ni un tres espadas. Pero sí la justicia, de nuevo, otro as de pentáculos que tenemos en nuestra baraja, dos de cada uno. Y la carta de viajar. ¿Por qué una persona te está fantaseando con esta idea de estar junto a ti, de besarte y también de realizar alguna serie de actos que puedan ser muy íntimos? Vosotros me entendéis. Aries, Leo y Sagitario, en esta carta del paje de bastos, amor mío, ves mirando los trayectos que pudiéramos hacer tú y yo con muchos viajes, si estás esperándome en la distancia. Porque sí deseo casarme contigo, con este hermoso as que se repite y la carta del papa, arcano mayor número 5, con Tauro y este matrimonio. Yo quiero entregarte, por fin, después de que los dos hayamos llorado tanto y pasado etapas muy difíciles, un gran anillo. Y que vengas a vivir conmigo. Lo fantaseo tanto que tengo este basto sobre mis brazos. Es una persona intuitiva, fuerte, arriesgada con estas cartas y viene con un mensaje muy claro para ti. Sagitario, matrimonio. También se encuentra en la carta de compromiso. Se repite para vosotros la misma energía. Algunos estáis esperando desde hace años o en la distancia a esta persona. O si estáis con una pareja vais a casaros, vestidas de novia y de novio. Buscad un traje que sea ideal para vosotros y este día. Y sobre estos arcos Dios nos ofrece de nuevo la oportunidad para ser felices. Cuando tengas ganas de llorar y de rasgar las paredes vas a tener en mí un aporte y un consuelo. La carta de la justicia es Libra, arcano mayor número 11 y viene con mensajes, no solamente muy detallados, conversaciones románticas, que lo sabrá, con estas rosas y cuidando de ti. Si no hay mucho que decir Sagitario entre esta persona y tú y puede que hasta en la infancia os hayáis enamorado. Cuando erais pequeños voy a regresar por ti con el fuego de la pasión. Voy a colocar Libra en esta carta de la justicia. Si hay comunicación entre vosotros dos, alguno puede que me escuchéis y ya le hayáis escrito llamado a esta persona y estáis esperando esta respuesta con la carta de la justicia. Y va a invitarte a algún restaurante, pero sobre todo un lugar que sea fuera de su propia casa, a un viaje o a una pequeña escapada. Con las cartas y energía que yo siento con mi intuición. Vamos a saber qué más quiere decirte esta persona. Desde su corazón, Sagitario, ¿qué es lo que quiere deciros esta persona con tantas declaraciones? ¿Qué es lo que siente? Amor en espejo, el dos de copas y la boda con cáncer. Es muy clara tu persona y lo que desea de ti, Sagitario. Amarte para siempre. ¿Qué es lo que quiere decirle esta persona? ¿Qué es lo que no te dijo la última vez que te vio? Y en la base de la baraja, diversión. Quiero salir contigo y tú me haces disfrutar de nuestros momentos más íntimos. Chakra raíz. Tú eres la persona con la que más he disfrutado haciendo el amor. O lo ha fantaseado con tu paje de bastos. Lo está esperando. Como un soplo de aire fresco que entres en su vida de nuevo. Indivisible. Hay días en que me pesa el cuerpo. Es como si pudiese sentir tu dolor físicamente. Los dos, si estáis separados, habéis sufrido con tanto dolor. Y cuando esta persona está feliz, es como si pudieras sentir también su energía y sentirte tú mucho más vital, Sagitario. Necesitas que él o ella estén bien. Decídmelo. Diversión. Me gustaría pasar un día en la playa contigo. Verte nadar acelera mi corazón. Como este rey de copas que está a punto de escuchar tus latidos. ¿Alguna vez, Sagitario, has estado con esta persona frente a frente? Os habéis abrazado y tú has escuchado a través de sus muñecas, su cuello, su corazón, porque desea verlo y sentirlo y nadar contigo. En la carta de compromiso hay una playa. Para algunos es un lugar hasta idílico como si fuera una luna de miel. Tu rey de copas, amándote, aún en la distancia o pasando muchísimos años. Amor en espejo, vuestro 11-11 Sagitario con cáncer y una declaración directa. Eres la persona a la que quiero amar y cuidar toda mi vida. Veo estos números como tú posiblemente todo el tiempo en mi reloj, mi móvil, en las matrículas de coche. Tu persona también ha estado investigando, pensando qué le sucedía. Si ha tenido sueños, si tu intuición te está diciendo algo, es verdadero, escucha, Sagitario, lo que dice tu mente. Y este 11-11 quiere decir que vais a estar en unión, como una pareja, casados, con un contrato matrimonial. Porque tu persona sí que te entrega su copa de amor como el rey de copas. Eres mi familia. Algunos sí que habéis estado como si fuera vuestro esposo o vuestra mujer, novia. Un compromiso muy serio. Y voy a colocar cáncer en este 2 de copas. Seguid las señales, los números que veáis, el 11-11 o algunas secuencias. Porque significan que va a haber cambios grandes en vuestra vida y vais a empezar un nuevo ciclo. El acepentáculo se repite dos veces, como si fuera además un 11-11. Esta carta y lo que vosotros sintáis, amigos, decídmelo en comentarios. Yo os diré qué significan estas señales, que pueden ser el 10-10 o el 7-7 o algún número que siempre veáis en matrículas, en portales de casas. Y voy a sacar el tarot para saber qué más, Sagitario, a modo de consejo, qué nos quiere decir tu persona. Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses, Sagitario? Son muchas cartas. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses, Sagitario? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses? ¿Qué más está pensando esta persona? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? Y esta carta, veamos. Algo quedó atrás para ti, Sagitario, con la carta de la torre, Scorpio, Plutón. Hay una nueva oportunidad saliendo. Algunos habéis podido estar en pareja y alguien sacudió esta relación. Puede que tu persona, con la carta de la justicia y este karma, tanto se hace saliendo de nuevo para poder construir algo mejor. Lo que no se había creado, ni con dignidad, ni con respeto, honestidad, va a estar aquí, pisando tierra firme, construyendo un nuevo edificio y una nueva casa. No os asustéis con la torre, porque viene con un rayo natural desde el espacio y es un designio, porque si vuestra relación no funcionaba en aquel entonces, o se detuvo, o si habéis tenido otras experiencias, viene para que os recobréis con Scorpio, que salga la verdad a la luz. Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en el amor? Paje de pentáculos, todos los signos de tierra y el día de pentáculos. Hay mucha alegría en vosotros. Hay alguien que tiene un ofrecimiento para ti y ha saltado vuestra carta, porque debía de ser así, amor. Voy a tener comunicación contigo. Me encanta reír y soñar. Es una persona que está esperando que vuelvas a casa Sagitario con él o con ella, con la impaciencia de un niño o de una niña en este paje de pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio. Mirad qué feliz se muestra. Y en esta carta también hace presencia vuestro guía espiritual, Arcángel San Miguel, o puede ser otro que os guíe la tierra con estas fantásticas alas y esta consola. Sonriendo, poneos, disfrutad, bailad, salid, jugad a videojuegos, mirad muchos vídeos en internet o series, películas. Es tiempo de que os sintáis tranquilos con lo que está por llegar, porque algunos sí que os ha sacudido esa enorme fuerza de la torre. El 10 de pentáculos. Virgo, vais a tener mucho éxito en material si estabais buscando las finanzas. Como veis, hay una persona que te espera desde hace tiempo. Hay mantos, alguien se está protegiendo con muchos corazones en esta carta. Vestidos los personajes de rosa para ti, Sagitario. Y las personas están a tu alrededor con mucha felicidad, como los animales que tú tanto adoras. Amor, no te vayas en este momento. Es hora de que vuelvas a nuestra casa. ¿Recuerdas los pasos por los que volviste? Yo también me he situado aquí para que tú me veas como una fuerte señal. Entre vosotros dos sigue habiendo conversaciones. O por lo menos dejasteis algo, un camino abierto y arcos de nuevo en este precioso 10 de pentáculos como en el As. Amigos, esta persona podría venir desde lejos, desde otro lugar y estar muy bien acomodada con este 10 de pentáculos. Y voy a colocar Virgo. Así te espero, amor. Con mucha calidez. Trajes rosas, que puede que para vosotros el rosa sea muy especial, y con corazones y estrellas en los vestidos. ¿Por qué no vuelves? Te dice tu persona. Yo estoy alegre, feliz, estoy sonriendo. Soy una galleta. Tengo que interpretar las imágenes y esta baraja es muy divertida. Yo creo que Sagitario a ti te encantará. En este pequeño estanque hay animales, gallinas, patos. También hay perros, gatitos en el día de pentáculos. Algunos sí que tenéis mascotas. Uy, os encantan los animales, la naturaleza, salir, sonreír. Están muy en el exterior, como yo ya sentía con esta persona, que es tan atrevida. Vuelve conmigo, porque te voy a dar no solamente un gran mensaje, sino que te voy a abrir las puertas de nuestro hogar, amor. Algunos os separasteis y vais a volver a vuestra casa de antaño. En otros casos serán vidas pasadas. Pero, amor, quiero que estés feliz, contenta, contento. No tengas prisa, porque con la templanza vais a sanar y vais a tener esta comunicación. Hay alguien que toma los mandos de su consola, de sus videojuegos, de sus móviles, para empezar a sonreírte y que tengas un viaje agradable en este mundo. Mirad con la templanza. Aquellos que estéis en otros países, que tengáis diferentes criterios, opiniones, pueden ser etnias, estatus, amigos, no lo hay con la templanza. Os acompaña la sefirá número 10 del árbol de la vida, que es Malchul, la tierra. Por eso mismo, para daros mucha fuerza, coraje y para que estéis disfrutando del mundo y riendo, comiendo, saliendo, cocinando y haciendo deportes, todo lo que queráis hacer con los pentáculos y con muchos éxitos. Aquellos que queráis tener negocios. Voy a colocar todos los signos de tierra en este paje hermoso y la templanza voy a dejarla aquí con vosotros, porque la torre nunca es la última etapa de nuestra vida, como la luna o la muerte. Las cartas nos indican que siempre llegamos a un final del destino y que se vuelve a repetir para nosotros, porque son lecciones que debemos de aprender. Sagitario, toma esa gran influencia con tus guías, sé feliz y aprovecha este instante de tu vida, porque vas a sonreír mucho con esta persona. Así os vais a ver, hablando el uno al otro, cara a cara. Gracias por estar en esta lectura, amigos. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, cuál es esta historia tan hermosa de amor y qué queréis para vosotros. Gracias por estar aquí. Deseo que paséis un feliz fin de semana y la semana también que viene voy a llegar con nuevas lecturas y gracias por todo, por tanto cariño, por vuestros comentarios que amo y que sabéis que respondo en cuanto puedo. Feliz semana, besos, abrazos, bendiciones para todos y activad la campanita, suscribíos y poned un like porque voy a llegar con mucho más sorpresas y espero que antes del verano esté la meditación para vosotros. No tengáis miedo de regresar a vuestro hogar. Mira, hasta vuestras pisadas están aquí. Tu persona parece que está en un punto muy importante, como si estuviera en un coche o esperándote a la salida de tu domicilio como en esa carta también para entrar contigo. Qué hermoso. Gracias a todos y nos vemos en la siguiente lectura.